Hola mi gente hermosa de la República Dominicana Generations subirá este ron por primera vez en Santo Domingo en Fogo Discoteque Así que todo el mundo pendiente a la promoción Porque esta su servidor, María Llaméndez, Queen Behold y Candy Ho Se unen en un mismo escenario por primera vez en Fogo Discoteque Este viene el 30 a Fogo Discoteque, prepara una noche inolvidable y llena de emoción Con la presentación especial de Crystal Divock, Drag Clamber y una servidora Paola Perkin Estaremos representando a la República Dominicana en el postuloso show Generations by Fogo Ven el 60 de noviembre a Fogo Discoteque donde compartiremos con las actuales divas de Puerto Rico Fogo se enciende contigo Yo soy the Este fin de semana estuvo revolteado en Nueva York con todo el equipo de Extremo Extremo. Además que había muchas figuras públicas de República Dominicana visitando este fin de semana esa ciudad. El equipo de Extremo Extremo estuvo dando pelo, sobre todo las mujeres, o sea, Nayoni, Jenny, Sandra y Karlyn por diversos lugares nocturnos. Ustedes saben que estas mujeres donde llegan llaman la atención porque van en chorcitos, están muy buenas, son famosas, son simpáticas. Pero bueno, hay que aclarar que ellas primero fueron con todo el staff de Telemicro a celebrar el Día de Acción de Gracias con una transmisión histórica con Michael Miguel y todo el staff de Extremo Extremo. Después de eso tenían el fin de semana, combinado el fin de semana. No fue histórica porque no hubo ningún acto de independencia ni nada. Fue una transmisión especial. Fue histórico porque siete horas transmitiéndola en vivo es un dinero. Y la gente fue a apoyar la actividad. Ahora, yo sé que aprovecharon el fin de semana ¿verdad? Para dar pelo, para mostrar un poquito de cou, de botas, frío, sobre todo Sandra. Buscando templos, Terriere. No, buscando marido, buscando macho. Apertura a la cero, el combo de los 15 en New York. Vamos a resumir el cuento para no cansárselo. Y fueron a una fiesta del majimbe de la bachata Anthony Santos y este las asquerosió en Tarima. ¿Cómo? Específicamente las tres, Sandra, Karlyn y Jenny subieron a Tarima para dar un poco de pelo, mi amor, con el más mardito. Que así como se comió el micrófono, se las comió a Yarripiá, mi amor. Faltó que les dieran la servilleta para decir... Pero, ¿qué pasó? Le dame y cuéntame, ¿qué les hizo? Dijo que no las conocía y que se apiaran de ahí, de la Tarima. Pero ella insistió... Ella quedó estullida. Nayoni fue más perra y Nayoni como que no estaba por esa frase en ese momento, mi amor, y quedó ilesa de la maldición. Ella insistió en que, Anthony, ¿pero cuándo tú vas para el extremo extremo? No tengo tiempo, ahora en diciembre estoy lleno aquí en Nueva York. Pero en enero, no sé, tengo que revisar la agenda. En febrero, no sé, mi amor, tengo que revisar la agenda. Y ahí le dieron fecha y fecha y él ni muerta. Pero mira, yo voy a aplicar algo allí. Primero, quiero aclarar algo. Cuando ellos subieron a la tarima, Sandra, él le preguntó realmente, ¿quiénes son ustedes? Y ella y Sandra dijo, yo me llamo Sandra Berrocal. Caroline dijo, yo me llamo Caroline Aquino. Y Caroline dijo, y ella es Jenny Blanco. Y juntas, somos las chicas del extremo. Que Jenny se presente. Y bueno, soy Jenny Blanco. Y yo, nada, conozco, adiós. Entonces, yo te voy a decir algo. Me parece muy desagradable de parte de Anthony. Si no las conocía, ¿qué tú querías que hicieras? Me deja terminar. Ok. Claro que las conoce. Primero, él nunca se va a dar a ninguna de las tres mujeres en su vida. ¿Tiene con qué? Perdón, no, 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 no. Él tiene todo el dinero del mundo, pero no se va a dar nunca a una mujer de esas. Segundo, claro que las conoce porque él ha venido aquí a Telemicro. Tercero, quiso dársela de agradable y lo que hizo fue ridiculizarla. Y a mí me parece de muy mal gusto. Cuando ellas, para romper el hielo, le preguntan cuándo vienen al de extremo a extremo. Un programa que él necesita para seguir viviendo. Pero para que ellas se subieron a la tarima. Perdón, perdón. Cuando ellas se suben, y para romper el hielo, repito, y los invita, y lo invita él para que venga al programa, él comienza a ridiculizar al canal, ridiculizar a Telemicro, ridiculizarlas a ella. No me parece justo. Porque él quiere dársela de payaso más de la cuenta y muchas veces lo ha hecho. Hay artistas que las conoce perfectamente. Y esta comunicadora se respeta. Mira, hay artistas que son arrogantes sin poder serlo. Porque son infames, porque no ganan dinero. Pero este es bien conocido porque no da entrevistas, porque se mantiene alejado, por ser el más millonario de todos y se puede dar el derecho. Si él está en tarima trabajando, mi amor, no tienen que llegar tres lambonas a montarse al lado de él. Está bueno que le pasara. Y se le pagan para que vivieran. Yo siento que ustedes están exagerando. Simplemente no las reconoció. ¿Y punto, Enrique? Claro que sí, mi amor. No, si él dice que no las reconoció. No, si él dice que no las reconoció. No, si él dice que no las reconoció. Claro que no las reconoció. ¿Tú sabes por qué? A lo mejor, a lo mejor él le ha tirado a una de ellas y ella le ha dicho no me interesa como hombre. Enrique. Enrique, te lo digo. Te lo digo. No hay un ser más, óyeme, más desagradable. No hay un ser más acomplejado que un negro y un feo. Mentira. Él es bello, tiene dinero. Tiene las dos cosas. Es hermoso. Es rundo. Bastante que Karen lo ha presentado. Bastante que Karen lo ha presentado. ¡Vamos! Vamos a ver. Vamos a ver también. Vamos a ver, vamos a ver. Este viene 30 Fogodiscote, prepara una noche inolvidable y llena de emoción. Con la presentación especial de Crystal Divock, Drag Clamber y una servidora Paola Perkin, estaremos representando a República Dominicana en el postuloso show. Generation by Fogodiscote. Ven este 30 de noviembre a Fogodiscote donde compartiremos con las actuales divas de Puerto Rico. Fogo se enciende contigo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Vey, recoge tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a hacer un lío. Vey, recoge tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a hacer un lío.